Rescata No competimos para demostrar lo que sabemos que somos Logan Display The Fire Music Logan Está mezclando Está mezclando DJ Carlos Logan El Jesús La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Lo que no es muy lejos, si lleno el alma de eternidad Si yo pudiera Alzar el vuelo Que la creo Alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera del Papa de Rajal Santos Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte que he podido resistir Ay, no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy Como hace el cóndor herido DJ Carlos Pueden haber más bellas que tú Habrá otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra Que me enseñó la manera de vivir, nadar Hasta sola de la vida Lamento Avergártelo mi tiempo en cosas que no están Quiero que nunca olvides cuantos hombres te quieren Y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí Sola de acompañarte en tantas luchas que tuve Yo llegan a ver casi todas No dudes, seguirás en mí Trata de hacer mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta que me la llame Que se tradice a mi reina coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Loga Ay, yo sé bien que te he sido infiel Dix Black Que ven el hombre casi no se nota Pero es triste que lo haga una mujer Porque pierde valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo sí te adoraba como Dios manda Tú sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan distinto Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso contigo Y yo, yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú, tú no me respondes Todos los bellos Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan distinto Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso contigo Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Y yo, ángel Jesús Un hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cara Noticias de mi bebé Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, mi papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud y me deja Solo con mi bebé Se va llena de gratitud y me deja Solo con mi bebé Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande Y sincero Imposible de acabar Ahora somos puros y logramos Lo que hicimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción Por eso siento satisfacción Porque me entiende todo corazón Por ti y por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a llenitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Mi amigo, escucha este consejo Que yo te doy pa' que la dejes De Fire Music ¿Por qué razón te haces el ciego? Si sabes bien que no te quieres No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero un mal partido No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciono a una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Que me acabo contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Tu mejor vestido Me gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Que te ha trajo mujer Déjala Para que sufra también Déjala No la vuelvas a ver No la vuelvas a ver Dejala Que no te va a querer Logan 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 Este amor va a ser difícil Mi vida Este amor Así como están pintando las cosas Sufrirás He notado que me tienen envidia Sin razón Solo porque me ven Que soy el dueño De tu candor Que bastante luché Porque me quieras Por ser tu amor Que bastante luché Para que me quieras Por ser tu amor Si ya sientes tú Certeza de lo que siento por ti Aplaudes Gritas Ríes Sueñas Pero no dejes Que alguien Quiere hablarte mal de mi Pero no dejes Que te engañen Para dejarte de mi Y no te pongas triste Por las cosas que te digan Piensa mejor así Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que haber locura Nada van a conseguir Que conmigo ya probaste La hiel y la dulzura Nunca tuviste duda Para entregarte a ti Perita en dulce no soy Me puedo equivocar Me pueden crucificar Pero de ti no me voy Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que haber locura Nada van a conseguir Nunca Quiero cantarle a mi novia Porque mi novia es lo más bonita Quiero estar cerquita de ella Para besarla Dejar ratito Quiero sentir sus caricias Porque de veras Las necesito Ella, toda una señora Con un carácter sensabiloso Tiene tantas cualidades Que es destellante Brilla en su rostro Y eso refleja en mi vida Un sentimiento maravilloso Y me regaló la luna Una tardecita triste Y me regaló la luna Una tardecita triste Le besé la boca y se alegró la noche Con esta canción que hice Le besé la boca y se alegró la noche Con esta canción que hice Y me regaló la luna Una tardecita triste Y me regaló la luna 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 Una tardecita triste Y me regaló la luna Yo que la paso tomando Pa' curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayabo La tiendecita se llama Los Recuerdos de Ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanezco en Guayabado y salgo pa' la tienda En busca de conseguir una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tiendes mía Tomas algo levantarme y abrir la nevera Y aquel que viva tomando porque la mujer lo deja Que vaya a pasar Guayabo allá en los recuerdos de ella Celerte yo a ti sería y respetar a mis hijos Celerte yo a ti sería y respetarme yo mismo Celerte yo a ti sería hacerte escribir un libro Que tú lo titularías vivir celoso conmigo Entonces tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú he sido contigo Más sin embargo Yo he sido lo mejor que he tenido El Combo Extremo El Tasmania de Ciudad Guayana Venga Sao Ay mi amor yo no estoy resentido contigo De lo contrario De lo contrario te he vivido agradecido Más que todo eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán Todo eso lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú he sido contigo Más sin embargo He sido lo mejor que has tenido Logan Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo DJ Carlos Johan del Jesús Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita y me siento tan contento Que en el instante pienso Como será mañana Cuando te bese totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Carame esos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde Y la vida es de bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde Y la vida es de bendiga El cariño que se tiene Ey bebé Estás claro que esto suena brutal No podíamos dejar este sistema En manos de cualquier En manos de cualquier DJ Carlos Johan del Jesús Oye mujer bonita Ay mírame de frente Que estoy enamorado Y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero Y que te adoro Y mi vida ha cambiado Y no sé cómo Allá todo lo siento De otro modo Cambió mi pensar He presentido que ya es Desde el final De tantos tropezones Por amar sobre vientos Que se vienen Y van a acabar de mi mal Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste Logan Sé que no gustas de mí Pero yo soy feliz Nomás con tu desprecio Que tu pensamiento esté Me importa mal o bien Pero yo estoy contento Por eso te puse serenata Por eso te mandé Un ramo de flores Pa' que te regañen En tu casa Y te privan Hasta que me nombres Te mandé un papelito Con gusto Y pinté mi corazón Frechao Que si un hombre Que esté enamorado Contesta mi recado Si quieras con insultos Yo no he visto En verano La vela En marquesote Yo no he visto En verano La vela En marquesote Pero si me entregaron Amor Pero si me entregaron Amor Después de mil reproches Pero si me entregaron Amor Pero si me entregaron Amor Después de mil reproches Logan Hoy quiero amanecer Comando unos trados Hay brindando Con el alma Por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mi no me falta Una pena Me enamore De una niña Muy linda Yo quería llamarla Y al fin la llame Y que presión Tan grande Me lleve Cuando dije Aló Contesto la mamá No No me la llames Más No me la molestes Más No me la llames Más No me la molestes Más Mira que ella está estudiando Tiene su novio Y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio Y se va a casar Logan ¿Para qué me quieres culpar? Si tú eras para mí ¿Cómo no parece abierto? ¿Acaso no recuerdas ya? Que me sentí morir Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir No lo pude De tarde Quedé en el intento Dejaste de regar Jardín Y en él no quedas ya Sino pétalos muertos Entonces ¿Para qué decir? Que no te amabas Si no es cierto Entonces ¿Para qué decir? Que no te amabas Si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Pledis Molina Nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el morro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región sabanea Y me porje contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentir llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma O sea más pequeño Una regra Y que no existan rencillas Por el color Y oír en la voz del pueblo Un canto en mi tierra Yo quiero cambiar la guerra Yo quiero cambiar la guerra Por paz y amor Quiero encender como una luz El sentimiento Y el corazón del pueblo Quiero en la voz de Valle de Valle de Valle del Mar Quiero enlazar la melodía de cuatro versos Para que ustedes me acompañen a cantar Quiero enlazar la melodía de cuatro versos Para que ustedes me acompañen a cantar Canta conmigo mi pueblo, y el viejo Valle Dupar Canta conmigo mi pueblo, y el viejo Valle Dupar Canta que tu canta es como la luz del cielo Canta porque tu naciste para cantar Doga Ay, yo quiero poner un castillo en tus manos Quiero regalarte la luna y el sol Yo quiero llegarte cantando y cantando A ver si me entregas un poco de amor Ay, déjame encontrarte, por Dios no te contas No hagas más difícil tu felicidad Tú puedes robarte y vivir ilusiones Y amor como el mío no vas a encontrar Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más No me dejes llorar por ti Con un beso al fin me consolarás No me dejes llorar por ti Con un beso al fin me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas que te pedí? Y siquiera una respuesta tengo de ti ¿Dónde están aquellas flores que te manden? Y ojalá que ellas te digan lo que es ayer Y ojalá que los que buscan viajes los dos serán Y un día no lejano Tú me des tu amor Ay, amor de mi juventud Dame un beso no esperes más Nadie sabe quién tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo Un poquito de cariño si fuera un instante Y aunque quiso nunca le obedeció el corazón Y hoy cantan versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando con alas Echa de ilusiones que no realizó ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final Loga Ay, con una mirada se te cambia el mundo Por una sonrisa te cambia la vida Y con tu sonrisa nació este sueño Parecen mentiras Voy tan contento Ilusiones hacen fiesta en mi vida Por ti, muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón sé que ha pasado algo Que me va a ayudar a realizar mi sueño No importa Que más de una carta no me has contestado No me importa porque a mí ya me han contado Que sin leerlas no puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay, tú tienes un encanto natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y sé, tú tienes un encanto natural Y sé que a nadie miras igual Nació un niño Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta Fue bautizado Que hoy se conoce Entre la junta y patrón Entre la junta y patrón En la junta y patrón Sobre lomas y sabanas De la junta y patrón Que si volviera el pasado Viviría despacio Y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo sumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo revuelta a sentir Y un cariño de estos Que no ha de llorar Un cariño de estos Que encierra pasión Un cariño de estos Que no ha de llorar Un cariño de estos Que encierra pasión Hay amor del alma Que se ha de cantar Con lo más suplimente La inspiración Con un dejo triste Como al recordar Son dejos que salen Desde el corazón Logra Me has hecho saber Que ya no quieres vivir contigo Que vas a olvidar Mis caminos Mis caminos Yo puedo entender Tu rabia Todito Tus motivos Pero yo que haré Con tu olvido Con tu olvido Vas a olvidar Todos los años Que te he dado Vas a olvidar Mi sentimiento Mi caricia Solo porque Hay tiempo que no Estoy a tu lado Has decidido Que te apartas De mi vida A mi me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mi me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me voy a dejar Y si me voy a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y si me voy a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y yo lo que hago Y yo lo que hago Es asignarme Me cruzo a las heridas Y yo lo que hago Es asignarme Me cruzo a las heridas Lujas del Jesús Antes yo vivía La vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú Cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento Te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos A los míos Que nuestro amor era grande Y sincero Imposible de acabar Pero ahora somos todos Y logramos Lo que hicimos Lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque me tiene todo corazón Por ti Por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero Te adoro y te extraño Y vives en todo momento Que te quiero Te adoro y te extraño Y vives en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a vivir Porque este amor tan bonito O me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito O me lo acaba cualquiera A simple vista Resaltamos entre los demás Compadre Pablo Suscribi Cuídese de esto Que es duro Logan Logan A ti te puso Dios En mi camino Y yo vivía feliz De ser tu dueño Porque era tan inmenso Mi cariño Que todo lo veía Color de rosa Por ti yo desafiaba El mundo entero Y el orgullo más grande Era mi esposa Memes Memes Beats Tu página Mi pejero Hoy tengo que admitir Que fue un error No desconfiar jamás De tu sandanza Por eso fue tan grande Mi dolor Por eso pudo más Que el sentimiento Porque fuiste conmigo Una avalancha Que todo lo destruye En un momento Porque fuiste conmigo Una avalancha Que todo lo destruye En un momento Traigo en mi canto sentido Sabor a pena y olvido Que sentimiento Ando buscando un alivio Para un corazón herido Y no lo encuentro Sombras del viejo camino Sáquen de mi este tormento Ando en el ave sin nido Soy el dolor vuelto verso Ando en el ave sin nido Soy el dolor vuelto verso Logan Escucha mujer No quiero callar Ay quiero gritar esta pena Porque es injusto Lo que me has hecho Muy triste a solas Me puse a pensar Y veo que contigo Nunca fallé Mientras fuiste mía Jamás te engañé Entonces con qué derecho Vienes me cambias Por un rival Estoy confuso Por tu manera de actuar Quien se iba a imaginar Que una joven de tu edad Me jugara una traición Creo que es un sueño Pero no es la realidad Yo te quiero de verdad No me da pena llorar Siento celos de tu amor Nadie es culpable De lo que me está pasando Yo sé que hay muchos Que viven la misma historia Lo que es de uno Con el tiempo va llegando Solo Dios sabe La mujer Que a uno le toca Amén Ay qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido Qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido En una cuna hermosa Con varillas de oro Logan Mis padres son tan pobres Que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos Y te han dado de todo Yo soy un hombre humilde De la casta provinciana Que lucho con pujanza Por la superación Nací en la cuna triste Que tú desde tu cumbre La miras con desprecio Y rechazas con fervor Cuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Cuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Aquel momento que nunca volvió Yo lo esperaba para ser feliz Se pasó el tiempo y todo se acabó Y la tristeza se adueñó de mí Aquellos sueños felices, mi amor Son los recuerdos que me hacen morir Será tan fuerte la desilusión Que enamorarme no podré sin ti No sé que sientes cuando un hombre se muere Y tú lo puedes salvar Si es solamente un poquito de cariño Y tú me lo puedes dar Yo no merezco que tu amor te castigue y te aleje de mí Si yo soy bueno buscaré lo más lindo para hacerte feliz Por favor no me dejes Por favor no me dejes que yo te necesito Por favor no me dejes que yo te necesito DJ Carlos Ven espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pasé lo que pase Yo pasé lo que pase Hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de juzgarle la vida Por tenerte otra vez Me metas en duda Te en duda ¿Dónde eres que manda? Bonita Sin misericordia Que estos amores No con tus cabrillos Domina Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Novia Al saber la triste historia Que me contaron de un indio Por él no dejaste sola Y eternamente Estar contigo Cuentan que el indio partió Volviendo a los pocos días Y de eso le destruyó Su compañera Que le quería Y cuentan de esa leyenda Que el indio desventurado Tan noble Tan noble sería su pena Que fue Y murió a su lado Y eso demuestra Que aquel que ama Sinceramente Con mucha calma Para ser feliz Recibe la muerte Y el noble indio Antes de morir Muchas veces Moriste en la soledad Pero yo siempre estoy contigo Logan ¿Quién preguntará ¿Quién preguntará por mí Después que me fui A perderme en mi andar? ¿Quién me contará De ti Si sufres el dolor El que me hace mortal? Esta vez Esta vez Ya declaro de luna Esta vez Esta vez No saldrá el sol de siempre Qué triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas Una a una Ay dime Si no es cierto Que viví por ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Pisaste las flores Que había en mi jardín Y era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El fin Hasta encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Cómo olvidar de ti ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanos en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no conocí el perdón por Dios No la puedo perdonar Señor Yuján El Jesús A que mi dulce palabra Penetra tu alma Como esta canción Deja que en cada madrugada Llegué a tu ventana A hablar del amor No importa que diga la gente Que un hombre prudente Perdió la razón No temas que yo soy consciente Y si llego a veces Ya sabes quien soy No temas que yo soy consciente Y si llego a veces Ya sabes quien soy Deja que me muera llorando Que importa que yo sufra así A mi el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí A mi el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí Y quien no se pone a llorar Jorándole a una mujer Que vida tengo que llevar Que forma se está de perder Dios mío Para mis queridos Orlando Gatón Orlando Gatón Orlando Gatón Valle de un par Logan, Logan Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablaba Cuando te confesaba Que yo moría por tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida Me viste rodar Como hasta el viento En el tiempo en que yo enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido O más bien olvidado Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Que por fin te aparecieras Me sonrieras Y llorarás con mis penas Y encontrarte Algún día en otra parte Solitaria Que te aprende y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Yo iba a buscarte Yo iba a buscarte Aquel día De un ciego Pardo y oscuro Hablarte de mi última pena Confidente y amiga En mi alma nunca moría Las esperanzas Que el tiempo Te hiciera recoger La queja De mi amor En silencio Yo iba a buscarte Aquel día Llevaba un presentimiento Tu novia encontraba La forma De que yo no te diera Sabía que yo te quería Y tú no te daba cuenta Me dolían tus encantamientos Y él siempre te bendía Porque Las piedras se acabezaron Porque Calle No quería mirarte herida Quizás Yo no pude creer Que tuviera Tenido que partir ¿Dónde está la razón? En secreto Murió justo a Dios Tuvo tiempo en gritar Me atragando Con mi compresión Tanto amor ¿Para qué? Si entregaste Tu vida A un don Juan ¿Dónde estará El verdadero culpable De un destino Tan cruel? Yo sufría Tanto El vida Y me entregara Y él se reía De ti Yo no podía Ni siquiera Decirte Que te vas a morir Y ahora Que vives En mi pensamiento No puedes comprender Yo no te olvido Te llevo siempre Vives conmigo Aquí en mi mente Vives conmigo Aquí en mi mente Logan Logan ¡Dotor! Manuel Párez Álvarez Y Nueva Esperanza Esta es la historia Que quiero Contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo Mis experiencias vividas Y lo bonito que es la vida Cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor Pa' curar las heridas Pa' curar las heridas Y apartar el rencor Pa' curar las heridas De cinco años empecé A comprender la vida Al lado de mi familia Crecí junto con la fama He sufrido en las subidas Y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas En varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba Me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos De mi gran fanaticada De esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Hay de esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto Al gordito González Al gordito Y a Luis Ángel Y familia José, Julián, Bantonado Y Frank Mesa Vamos a vender Cuando empecé a ganar plata Quería que todos tuvieran Para que todos comieran Y todos y todos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como Judas, Jesucristo Se reunieron toditos Y mirieron el alma Se reunieron toditos Y mirieron el alma Me ha pasado que el profeta Dueño de varios caballos Los enseñó a comer carne Para que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él Y el día que no hubo carne Se lo comieron a él Y a mí por estar confiado Casi me tragan entero Y ese es el ejemplo que quiero Dejarle a mis seguidores Que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Ahí queda amigo Ahí queda amigo Hay que querelo Que cuídalo y protégelo Amigos Como Joaquín y J Que siempre he estado ahí Ahí En una cárcel lejana Donde quedé reseñado Allí estuve sindicado Por una mala jugada Ahí después caí en una cama Por más de un año he acostado Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Me fue posible cantar Después de tanto dolor Con un poco de emoción Que hace tiempo no sentía Ahí te doy las gracias señor Por darme sabiduría No quedé solo ni un día Y eso fue lo mejor No quedé solo ni un día Y eso fue lo mejor También te pido perdón Y la bendición sagrada Ahí pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Ahí pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Ahí ve Ahí pa' esa gente Que me quiere Y de veras Muchas gracias Por esperarme tanto La verdad Es que Están muy bien correspondidos Pero con Con ¡Mucho gusto!